Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche En mi cama no bajo más calor If you want me baby, no you can't call Ya te vi, te busqué Quedé curioso, ¿a qué sabe tu piel? ¿Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte? Me sabes provocar, no tenemos que hablar Imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar, tu cuerpo provocar Tenerte de frente Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche En mi cama no bajo más calor If you want me baby, no you can't call Call me, call me De camino no comemos en el coche Que enseguida nos vamos a un ascensor If you want me baby, no you can't call Call me, call me I got you on my mind, damn near all the time Stop making excuses when you're already mine I know, I know you know, I want you bad, I want you bad baby I can do anything to get you close, to get you close to me Yo te vi, te busqué, quedé curioso, ¿a qué sabe tu piel? ¿Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte? Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche En mi cama no bajo más calor If you want me baby, no you can't call Call me, call me De camino no comemos en el coche Que enseguida nos vamos a un ascensor If you want me baby, no you can't call Call me, call me Want to have some fun Then act still young Call me Thank you Thank you Thank you Thank you